Hola a todos chicos chicas como están bienvenidos al canal remedios y salud muchas gracias por estar ahí espero se encuentren muy bien hoy vamos a compartir secreto de plomeros usa gelatina en tu baño y olividate del sarro y de los malos olores la limpieza del baño se puede complicar si hay sarro u otra especie de suciedad pero esta truco dejará el inodoro como nuevo antes que nada chicos recuerden que este es un vídeo de información cualquier tratamiento que deseen aplicar consultar con su médico de cabecera la gelatina cuenta con múltiples beneficios si se come en ayunas además de que es un postre fácil de realizar y que es reducido en azúcar no obstante también puede ser una aliada en las labores de limpieza y a continuación te decimos cuál es la mezcla que dejará como nuevo tu inodoro cuál es el truco de la gelatina en el baño en primer lugar las personas deben disolver el polvo de la gelatina no importa el sabor en un bol con 130 mililitros de agua caliente luego se deben agregar 70 mililitros de agua fría dos cucharadas de bicarbonato y un cuarto de taza de sal todos estos ingredientes son para que dure más tiempo y tenga una mejor consistencia la mezcla se debe colocar en una botella o un envase que no se vaya a utilizar para luego llevar la mezcla al congelador durante al menos dos horas tras esto las personas deben cortar en pedazos el preparado lo más recomendable es que sea en forma de pastillas y meterlo al interior de un cubrebocas o un paño que permita filtrar la sustancia por último las personas deben colocar la pastilla en el flotador o sapo del inodoro para que con cada descarga suelte sus propiedades limpiadoras esto evita el desarrollo de manchas amarillas el sarro y hasta los malos olores que deja la orina pruébalo y me comentas bueno chicas chicos espero que sea de gran ayuda este vídeo de información suscribanse al canal y activa la campanita y recuerda siempre compartir y comentar si no conocen alguna receta o remedio casero compártanlo gracias chicas